En la guardia del hospital Centro de Salud espera la recuperación de Luis, su esposo, que el pasado miércoles cerca de las 13.30 en calle Las Heras al 200 mantuvo una discusión con el conductor de un automóvil y este lo habría chocado, fracturado y luego emprendió la fuga. Elba confía que el hecho no quede impune dado el registro en video logrado por otro conductor. Él dice que venían discutiendo con el del auto porque el auto lo había encerrado y se hizo una orilla para, eso me contó él, se hizo una orilla pensando que el del auto se iba a bajar para que peleen y no, o sea, él se ha frenado en la moto y el auto hizo marcha atrás y lo chocó de lleno, ha acelerado el auto y lo ha chocado él y lo ha hecho con otro auto que estaba estacionado, así la quedó en el medio. ¿Y después? Y después se hizo marcha atrás y la intención pareciera de él era volverlo a chocar y como la gente empezó a gritarle de auxilio, se ha fugado el auto, lo ha dejado él tirado ahí y él cuando se quiso parar se ha caído porque estaba quebrado, tiene una quebradura expuesta en la pierna derecha. ¿Por eso está internado hoy? Claro, está internado y bueno, tenemos que esperar ahora hasta que los médicos nos digan para conseguir clavo y tienen que poner en clavo y plaqueta, no sé, algo así, me dijero. Para Elba, afrontar ahora sin recursos la operación de su marido Luis Daneri resulta casi imposible. Él trabajaba de mensajero y esta situación la dejó con sus hijas menores de edad sin los ingresos mínimos necesarios que tenía a diario para la comida a partir del trabajo que él realizaba en su motocicleta. Y nos complica un montón porque él trabajaba de ser mi moto, o sea, él utilizaba la moto, él no tiene un trabajo estable, él trabajaba eso, digamos, un trabajo día a día y bueno, con esto que le sucedió ahora no hemos quedado en lo nada, sin él trabajar y yo con mis dos hijas. ¿De qué edad? Dos de 15 y de 6 años. ¿Y estos eran los ingresos que traía él? Claro, era el ingreso de él, o sea, del día para comer porque yo cobro el salario de las chicas y con eso lo mantenemos en el trabajo y bueno, ahora quedo, no sé, sin el pan del día como se dice. Además de buscar recursos para comer y para hacer operar a Luis, les queda la tarea de llevar adelante la causa judicial por el choque, tarea que al parecer ya comenzó a encontrar algunos inconvenientes. No, no, pareció, él se dio la fuga y la policía, yo fui a la comisaría y no me quisieron tomar las declaraciones, decían que ellos ya habían tomado medidas porque ya fueron a la zona del hecho y me dijeron que le habían tomado declaraciones a mi marido y yo cuando conversé con él después me dijo que no, que él no habló con ningún policía. ¿En qué comisaría fue? En la primera y me dijeron que yo no podía hacer denuncia ni nada porque ya habían tomado mediaciones ellos y que ellos se tienen que encargar de encontrar el acusado, o sea, con la patente porque la patente quedó tirada ahí en el piso a la parte de la moto y ya todo el mundo, o sea, nos mandaban, ¿cómo se dice?, la dirección, todo de dónde vive la persona esta y yo fui a la comisaría con ese dato y me decían que ellos también tenían lo mismo y que yo no tenía que hacer nada, que ellos eran los que se tenían que encargar. Pero hasta el momento no me llamó ningún policía ni vino a decirme, ya lo encontramos al responsable ni nada por el estilo.